Yo en primer lugar lo que quiero es confirmar los tres fallecidos, dos de ellos miembros de la Guardia Civil y un paisano, una persona civil, y desde luego desmentir toda la serie de bulos que están corriendo respecto a que está abatido el asesino, a que pueda haber un tercer Guardia Civil fallecido, a que haya una toma de renes, todo eso es absolutamente falso. Esto es lo más importante en estos momentos, es que no nos dejemos llevar por estas nuevas formas de correr las noticias, las falsas noticias a través de las redes sociales que no generan sino intranquilidad y asustar al conjunto de la población. Creo que debemos mantener toda la tranquilidad, toda la calma, saber que tenemos unas fuerzas de cuerpo y cuerpos de seguridad, y particularmente una Guardia Civil en la que podemos confiar, y que desde luego esta persona va a caer. Va a caer, lo vamos a detener, pero vamos a tener paciencia, se están tomando las medidas y los controles necesarios, todos somos conscientes que es de noche, y que de noche es difícil hacer las cosas, pero vamos a dar tiempo y no se preocupen que caerá. ¿El civil? Aquí estamos viendo los refuerzos que les han llegado, ¿de dónde? ¿El Logroño? Bueno, no, no, yo no les voy a concretar una cuestión que además no sé concretamente de dónde vienen, vienen de dónde tengan que venir. ¿Dónde está ahora el labor de los disparos? ¿Dónde creen que están? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, evidentemente, no está localizado, evidentemente, él se ha dado a la fuga en un vehículo, y lógicamente ahora están planteando los dispositivos policiales necesarios, que no soy yo una persona civil el adecuado para comentarlos, vamos a dejar que sean los técnicos los que trabajen, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, y confíen en ellos. Son buenos, son una de las mejores policías del mundo, nos han demostrado en innumerables ocasiones que son capaces y una vez de nuevo lo volverán a hacer. ¿El fallecido civil les estaba ayudando? ¿Estaba ayudando a la Guardia Civil el fallecido? No podemos especular en estos momentos, no lo puedo decir yo en estos momentos, porque no queremos interferir en todo lo que es la investigación, no lo puedo ni lo debo decir, y así me lo han pedido, vamos a esperar, lo cierto es que hay tres personas fallecidas, es un momento de apoyar a sus familias y de poner todo nuestro esfuerzo en el mejor trabajo de estos magníficos hombres y mujeres que están aquí para conseguir atrapar al asesino lo antes posible. Bueno chicos, ya no hay más, más no puedo decir nada.